Muy buenas noches, tengan ustedes, el 1, 2, 3 ya va a comenzar. Suba el sonido de su aparato, porque a mí nadie me hace callar. Pasaría mucho así de problema, al 1, 2, 3 vamos a jugar. Y que se chichen si armamos ruido, porque a mí nadie me hace callar. Habrá sorpresas y habrá regalos, y muchas cosas que yo me sé. Ponga atención, porque en este instante va a dar inicio, va a dar comienzo. Es cuando empieza el 1, 2, 3. Muchas gracias y buenas noches. Y buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por venir una vez más a jugar con nosotros al 1, 2, 3. Buenas noches, Gloria. Muy buenas noches. Buenas noches, Ma... ¡Eh! ¿Qué te dice? ¡Ay! ¡Ay! El mordisco del vampiro. Eso es. Buenas noches. Buenas noches, Maida. Buenas noches, chicas. Hola, buenas noches, Maida. ¿Pero tú crees que serán buenas? Mira cómo nos han vestido. De víctimas del malvado vampiro. Claro, es que en el programa de hoy vamos a contar la historia del conde Drácula. Buenas noches, buenas noches. Ay, perdón, perdón que llegue un poco tarde, pero... ¿De qué se hablaba? Pues hablábamos de que el programa de hoy tendrá como tema a Drácula. ¡Drácula! ¡Me encanta Drácula! Las historias de vampiros, fantasmas y brujas gustan mucho en Galicia. Allí tengo parte de mi familia. ¿En Galicia? Sí. Pero yo creí que usted era catalana. ¿Catalana? ¿Por qué? Pues por su apellido, Enchufols. ¡Ah! Esa es la rama paterna, pero la rama materna es de Galicia y no se llama Enchufols. ¿Ah, no? ¿Y cómo se llama? Enchufeira. Ah, bueno, ya. Y a eso suena más galaico, ¿sí? Sí, sí. Y tengo, tengo primos andaluces, los enchufillo. También tengo tíos valencianos, los enchufats. Tengo familia por toda España. ¿Aquí en Madrid también? ¡Uh! Aquí en Madrid, ¡Aporrillo! Bueno, sí, pero ¿cómo se llaman? Porque Enchufols, Enchufeira, Enchufillo, Enchufats... No, no, los de Madrid son los de Marrancio, Bolengo. Sí, pero ¿cómo se llaman? Los de aquí, simplemente enchufados. ¡Ah! Ya le he dicho que tengo parientes, Aporrillo. Menos mal que los vampiros no proliferan tanto como los enchufados. Sí que proliferan, hija, sí. Sobre todo, los que nos suben los precios de las cosas y chupan la sangre de nuestros bolsillos. Pero, ¿por quién lo dice exactamente? Ah, por todos. Por los de las verdulerías, los carniceros y los taxistas. ¿También los taxistas? También los taxistas. El que me ha traído al plató me quería cobrar 600 pesetas. Bueno, pero ¿cuánto marcaba el taxímetro? 600 pesetas. Pero yo le he dado 300 y mis razones. ¿Sus razones? Claro que sí. Le he dicho que le daba la mitad porque en el coche veníamos dos, él y yo. Menos mal que a nuestros concursantes no le atañen sus razones. Y hablando de concursantes, vamos a hacer que ya pasen de una vez la primera pareja. Gloria, por favor. Inmaculada Valdrés y Julio Casillas. Son cuñados y residentes en Valencia. Bienvenidos. Yo le voy a pedir permiso a la novia de Drácula, que es la que está aquí enterradita para sentarme y para que nos podamos sentar aquí nosotros tres. Y yo veo que Inma es ama de casa. Sí. Julio es abogado. Y Julio, ¿qué es eso de que la popularidad del 1, 2, 3 llega hasta los tribunales? Pues sí, tiene su explicación porque resulta que el marido de esta señora, que es mi cuñada, pues también es abogado. Y imagínate el show que se ha montado en Valencia al enterarnos que venimos al 1, 2, 3. Juzgado por aquí, juzgado por allá, diciendo, oye, vais, no vais, cuándo vais, a qué vais, y todas esas cosas. ¿Por qué vais? ¿Por qué vais? Inma, ¿qué es peor, un dolor de muelas como el que tienes tú o ponerse delante de estas cámaras? Pues mira, yo no lo sé, porque es que la muela que me duele es la de juicio encima, ¿sabes? Pero bien, bien. Mira que si pierdes el juicio al venir aquí. Yo creo que ya lo he perdido, no es por nada. Bueno, que hayamos mucha suerte. Y antes de formular la primera pregunta, vamos a saber por qué cantidad de dinero multiplicamos hoy. Naomi, por favor. La semana pasada fueron 36 pesetas, a ver si hoy puede ser más todavía. A ver, a ver. Oye, cero. ¡Ay! 18. Naomi, ¿qué mano tienes? Pues número. Es la segunda vez que sacas 18 pesetas. Bueno, pues por eso multiplicaremos la primera pregunta. Y ya que el programa va hoy sobre vampiros, la pregunta va a ir sobre vampiresas. Vampiresas, porque lo que tienen que decirme es nombres de mujeres famosas por su belleza de todos los tiempos, como por ejemplo Marilyn Monroe. Un, dos, tres, responde otra vez. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Cleopatra. Cleopatra. Sofía Loren. Sofía Loren. La reina de Saba. La reina de Saba. Jane Fonda. Jane Fonda. La Virgen María. La Virgen María. Grace Kelly. Grace Kelly. Norma Duval. Norma Duval. Carolina de Monaco. Carolina de Monaco. Carmen Sevilla. Carmen Sevilla. Isabel Preisle. Isabel Preisle. Lola Flores. Lola Flores. Carmen Sevilla. Carmen Sevilla. Y en lo santo maldición ha habido repetición. Sí. Aunque estaremos todos de acuerdo que Carmen Sevilla es una mujer tan guapa que se merece que la nombremos dos veces, pero sigue siendo repetición. Vamos a ver hasta ahí cuántas respuestas acertadas hay. Lidia, por favor. Hay muchas, Mayra. Han sido 12 respuestas acertadas a 18 pesetas, 216 pesetas. Bien, pues vamos a conocer a nuestra segunda pareja. Mariluz, por favor. Y Rafael Izquierdo son novios y residentes en Cádiz. Hola, bienvenidos. Vamos a ver qué ataúd nos ha tocado el de Nosferatu. Bueno, nos das permiso también, ¿no? Yo antes de pasar a hablar con Chari y con Rafael voy a hacer algo que no solo hacer en este programa, que es pedir un aplauso. Pero yo creo que es una petición merecida. Porque en la pasada semana hubo una actuación al principio de nuestra subasta en la que yo me estaba riendo tanto, tanto que casi lloro. No, sin casi, lloré de la risa que se me olvidó decir que habían estado con nosotros y que estuvieron estupendamente los hermanos Calatrava. Por eso me gustaría ahora pedir un aplauso para ellos. Bueno, y ahora sí, pareja número dos. Chari es administrativa y Fali estudia electricidad. ¿Cómo se estudia electricidad? En un colegio. En un colegio. Si puedes hablar más hacia el micro sería mejor. Son novios de Cádiz. Y Fali, ¿a ti qué te gustaría ganar en un, dos, tres? Un coche. Un coche. ¿Con eso te conformas? Sí. Ojalá que te lo ganes. ¿Y cómo se les ocurrió venir a concursar? Estábamos en casa y con la familia, cuando la vimos en la televisión a la azafata. Y dice, ¿a ver quién se atreve? Y aquí estamos. Bueno, pues nada, que haya mucha suerte. Nuestro programa de hoy está dedicado a los vampiros, concretamente al conde Drácula. Pero mi pregunta, la primera de todas, que hoy multiplicamos por solo 18 pesetas, esperemos que la próxima vez sea más. Bueno, pues no va sobre vampiros, sino sobre vampiresas. Lo que tienen que decirme es nombres de mujeres famosas por su belleza. Como por ejemplo Marilyn Monroe. Un, dos, tres, responde otra vez. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. ¿Ava Gardner? Ava Gardner. Greta Garbo. Greta Garbo. Susan Hayworth. Susan Hayworth. Rita Hayworth. Rita Hayworth. Laura Gaynor. ¿Cómo? Laura Gaynor. Laura Gaynor. Bodere. 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 ¿Qué? Pero no. Pamparo murió. Pamparo murió. Bueno, pues ha estado bien. Nos valían todas, ¿eh? De españolas, de extranjeras, podían ser reinas, cualquier cosa. Pero vamos a ver que no ha estado tan mal. Hasta ahí, ¿cuántas respuestas acertadas hay, Lidia? Por favor. Han sido ocho respuestas acertadas. A dieciocho pesetas, ciento cuarenta y cuatro pesetas. Bien, pues vamos a dar paso a nuestra pareja de campeones. Gloria, por favor. Ana Shah y José Luis Bravo son matrimonios residentes en Madrid y esta es su segunda semana en el programa. Y a nosotros nos ha tocado en el ataúd de Drácula Tercera Dimensión. Espero que eso nos dé suerte, que nos lo vimos. Bueno, después de esta primera semana en el programa, contarme cada uno anécdotas y si os han reconocido que os han dicho por el programa. Nos ha pasado de todo. ¿Cómo, qué? A ver, mira, el otro día estábamos en un pub y una cría de cinco años, que no son indiscretas casi, nos vio por allí y estábamos fumándose. Y de repente, mamá, mamá, los del 1, 2, 3. Y una vergüenza horrible. ¿Y a ti no te ha ocurrido nada de ese tiempo? El otro día tuve que invitar a un estanco, entré a comprar tabaco y tuve que invitar a 20 o 25 personas que había adentro por reconocerme, había que celebrarlo y tuve que... Te salió un poco cara. Te salió claro. Yo recuerdo que Ana es psicólogo y José Luis es médico. ¿Qué da más taquicardia? ¿Estar en el 1, 2, 3 de concursante o verlo desde fuera? Oye, pues verlo desde fuera también es terrible. ¿También? También es terrible, sí, sí, ya no nos reconocemos. Bueno, campeones, ojalá que queden mucho tiempo con nosotros. Vamos a ver, la pareja número 1, estamos multiplicando por 18 pesetas. La pareja número 1 ha acumulado 216, la pareja número 2, 144. Y han contestado muy bien, así que que haya mucha suerte. Hoy nuestro programa está dedicado a los vampiros. Y la pregunta no va sobre vampiros, sino sobre vampiresas. Lo que tienen que decirme es nombres de mujeres famosas por su belleza. Como por ejemplo Marilyn Monroe. Un, dos, tres, responde otra vez. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Claudia Cardinale. Claudia Cardinale. Abagardner. Abagardner. Ana Belén. Ana Belén. Ay, no sé dónde está. No sé, Lola Flores. Lola Flores. Boderek. Boderek. Charo Baeza. Charo Baeza. Jano Escribano. Jano Escribano. Charo López. Charo López. Victoria Abril. Victoria Abril. Pues ha estado muy bien. Y vamos a ver cuántas respuestas acertadas hay. Lidia, por favor. Han sido 10 respuestas acertadas a 18 pesetas, 180 pesetas. Pues al terminar esta primera pregunta es la pareja número uno lo que va por delante. Con 216 pesetas. A seguir así. Mariluz. Suerte. Mantenemos la esperanza de que la paloma de la paz pueda por fin anidar en Asia. Como tras esa paloma vuelan el progreso, la seguridad y el turismo, dentro de poco es posible que se pueda recorrer Asia entera sin temor a los peligros de las guerras. Hagamos mentalmente turismo por Asia. Y díganos, por 216 pesetas, capitales actuales de países asiáticos. Capitales actuales de países asiáticos. Por ejemplo, Pekín. Un, dos, tres, responde otra vez. Pekín. Pekín. Islamabad. Islamabad. Tokio. Tokio. Nueva Delhi. Nueva Delhi. Tananaribe. Tananaribe. ¡Sé que no les va a gustar! ¡Eso es Madagascar! Pues sí, lo sentimos aunque Julio ya se había dado cuenta desde el momento que lo dijo Inma. Vamos a ver hasta ahí cuántas respuestas hay. Lidia, por favor. Solo hay cuatro respuestas acertadas a 216 pesetas, 864 pesetas. Bueno, pues Rafael y Chari van a multiplicar, creo que es por 144, ¿no es así, Lidia? Vale, muchas gracias. Que haya mucha suerte en esta pregunta. Que les toque una que ustedes pues la tengan muy preparada. Ustedes sin duda alguna habrán oído aquello de hogar, dulce hogar. Pues bien, la palabra hogar no significa solamente casa o domicilio, sino que es también todo aquel sitio donde se coloca la lumbre en las cocinas, chimeneas, hornos de fundición, etc. Por regla general, en los hogares, o sea, en las chimeneas, se queman leños, astillas o cualquier clase de maderas. No vamos a hablarles de chimeneas ni de hogueras, sino de maderas. Por 144 pesetas deben decirnos nombres de diferentes maderas. Nombres de diferentes maderas. Por ejemplo, caoba. Un, dos, tres, responde otra vez. Caoba. Caoba. Pino. Pino. Nogal. Nogal. Abeto. Abeto. Cucola. 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 Ucola. Ciprés. Ciprés. Castaño. Castaño. Naranjo. Naranjo. Almendro. Almendro. Peral. Peral. Manzano. Manzano. Nogal. Nogal. Otro hermoso resbalón. Segunda repetición. Sí, pero Chari, tranquila que a pesar de esa repetición tenéis una muy buena respuesta. Lidia, ¿cuántas, por favor? Hay 11 respuestas acertadas a 144 pesetas, 1584 pesetas. La pareja número tres va a multiplicar nuestros campeones por 180 pesetas, lo que no está nada mal. A ver si hay también una buena respuesta como la de la pareja número dos. Suelte. Mucho se está hablando y escribiendo sobre la emancipación de la mujer. La mujer ya ha conseguido prácticamente en todas las carreras y oficios en su vida particular y social equipararse al hombre. Pero en la antigüedad la mujer era ya igualmente importante. Siglos atrás hubo muchas mujeres que pasaron a la historia. Vamos a hablar de ellas. Y por 180 pesetas, díganos mujeres célebres nacidas antes del siglo XX. Mujeres célebres nacidas antes del siglo XX. Por ejemplo, Isabel la Católica. Un, dos, tres, responda otra vez. Isabel la Católica. Isabel la Católica. Eh... Lidia de Roma. Lidia de Roma. Juana de Arco. Juana de Arco. Juana la Loca. Juana la Loca. Ehm... Ehm... Lidia de Aragón. Eh... Sí. El... Ai, com sé. Agustina de Aragón. Agustina de Aragón. Ehm... Eugenia de Montijo Eugenia de Montijo Eh... ¡Papi! 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 Es una pena, estuvo muy gráfico, lo del boom, nos enteramos todo, pero había tantas Madame Curie, la reina Isabel Primera de Inglaterra, montones que había, pero de todas maneras, no ha estado tan mal, vamos a ver cuantas hay, traición a los nervios. Lidia, por favor. Han sido seis respuestas acertadas a 180, 1080 pesetas. Bueno, la pareja número uno va a multiplicar ahora por 864 pesetas. Que haya suerte. Aquí ya está Gloria con la bandeja. Gracias. Cada uno es un tema diferente. Bueno, en este caso yo les voy a decir el nombre de un personaje famoso y lo que ustedes tienen que decirme es su profesión. Por ejemplo, si yo les digo Isaac Asimov, ustedes me tienen que contestar, escritor. Así que, un, dos, tres, responde otra vez. Isaac Asimov. Escritor. Escritor. Miguel Servet. Médico. Médico. Paul Gaugán. Pintor. Pintor. María Malibran. Escritor. No, lo siento, María Malibran, cantante. Pero vamos a ver hasta ahí cuántas respuestas acertadas hay. Lidia, por favor. Solo hay tres respuestas acertadas a 864 pesetas, 2.592 pesetas. Bueno, y la pareja número dos va a multiplicar por 1.584 pesetas, ¿no es así, Lidia? Sí, Mayra, y van muy bien. Bueno, pues que haya mucha suerte. Suerte. Gracias. A ver qué tema les toca. Pues bien, yo les voy a decir el nombre de un pueblo y ustedes me tienen que decir a qué provincia pertenece. Por ejemplo, si yo digo Mérida, ustedes me tendrían que decir Badajoz. Así que, bueno, pues un, dos, tres, respondo otra vez. Mérida. Badajoz. Ay, cuánto lo siento, Rafael, pero Alicante, Benidorm está en Alicante. Me parece que solo hay una respuesta acertada. ¿No es así, Lidia? Sí, Mayra, solo hay una respuesta acertada a 1.584 pesetas, 1.584 pesetas. Este fallo favorece a nuestros campeones, ya que la cifra a superar son 2.592 pesetas que ha acumulado la pareja número uno. Si consiguen tres respuestas acertadas, ya ganarían. Así que, tranquilidad, intentar, antes de contestar, pensarlo para conseguir por lo menos esas tres. Gloria. Venga, por todas, ¿eh? Sobre todo eso, tranquilidad. Yo les voy a decir nombres de cuadros y ustedes me tienen que decir el nombre del pintor, de su autor. Por ejemplo, si yo digo Las Lanzas, pues la respuesta es Velázquez. Un, dos, tres, respondo otra vez. Las Lanzas, Velázquez. ¿Saturno devorando a sus hijos? Goya. Goya. ¿Y aún dicen que el pescado es caro? ¿Dali? Lo siento mucho. El cuadro, y aún dicen que el pescado es caro, es de Sorolla, no de Dalí. Y me parece que esto significa que hay solo dos respuestas acertadas, ¿no es así, Lidia? Sí, Mayra, solo hay dos respuestas acertadas. A 1.080 pesetas, 2.160 pesetas. Y de veras lo siento, porque esto significa que nuestra pareja de campeones deja de serlo aquí. Solo una semana nos han durado también. Ojalá que los próximos no duren más, pero de todas maneras, bueno, ha sido un placer haberlos tenido con nosotros. Y a ver si hay más suerte después en la eliminatoria. Gracias por haber estado con nosotros y este fuerte aplauso. Despedimos a la pareja número uno, pero con mucha alegría le decimos bienvenidos a nuestra nueva pareja de campeones, Igma y Julio. Gracias. Inma y Julio, a quien yo le digo ya que, bueno, el próximo viernes les esperamos aquí con todos nosotros y ojalá nos duren varias semanas. Te vemos, gracias. Y a todos ustedes y a la pareja 2 y 3 espero verlos dentro de unos minutos en la eliminatoria. Hasta entonces. Hola otra vez. Bueno, y antes de seguir adelante con nuestro concurso, como poco a poco iremos incorporando cosas al 1, 2, 3, les quiero anunciar que de nuevo tendremos sufridores. Pero así como en la etapa anterior para ser sufridor, pues podían utilizarse diferentes marcas para enviarnos postales, en esta ocasión será una sola marca la que podréis utilizar para el resto de nuestro concurso. Hay que enviar un envoltorio de pan bimbo en un sobre y por favor incluyan ahí pues una nota con todos sus datos personales y lo envían a concurso 1, 2, 3, apartado de correos 1, 9, 3, 2, 1 de Madrid, 28, 0, 8, 0. Apartado de correos 1, 9, 3, 2, 1 de Madrid, 28, 0, 8, 0. Esperamos sus cartas. Y ahora sí que les voy a explicar en qué consiste la eliminatoria del programa de hoy. Se lo hemos dedicado al conde Drácula y una de las facultades del conde Drácula era la de poder convertirse en murciélago. Pero todos sabemos que los murciélagos, pues para volar y dirigirse a lo que estén buscando, no utilizan la vista, sino el sonido. Tienen como una especie de radar donde ellos emiten un sonido y el regresar de ese sonido es lo que les permite saber la distancia del objeto y dónde está el objeto que ellos buscan. Pues nos vamos a basar en eso para la eliminatoria, porque hemos llegado a la conclusión que los murciélagos no veían ni torta. Con lo cual José Luis y Rafa los hemos convertido en Dráculas con su capa y les vamos a poner unas máscaras, que les pondrán Gloria y Lidia, pueden irse las poniendo, para eso, para que no vean ni torta. Entonces, una vez que estén bien colocadas, colocaremos a sus víctimas, que serán Chari y Ana, en dos puntos del público. Como los murciélagos o nuestros vampiros solo se pueden guiar por el sonido, lo que Chari y Ana van a tener que hacer es, para dirigir correctamente a su Drácula particular, pues gritarle, si van en buen camino, ¡socorro, socorro! Pero si se están equivocando, le gritan, ¡socorro, socorro! Para que sepan que es por otro lado. Pero en una película de terror que se precie, tiene que haber una banda ambiental, una banda de sonido, que suele consistir de diferentes sonidos muy peculiares. Y esto lo vamos a tener que hacer todo el público aquí presente. Es decir, cuando Chari y Ana intentan que su Drácula particular las encuentre por medio de sus gritos. Ahora, eso sí, José Luis y Rafa, los murciélagos no tienen manos, tienen alas, así que tienen que traer a su víctima por los dientes. Y el primero que la traiga aquí y yo salve a la víctima tomándole la mano, pues será el que gana. ¿Entendido? Bueno, pues por favor, chicas, colocar a las víctimas entre el público. Lidia, te encargo aquí a los dos Dráculas. Si necesitas ayuda. Las vamos colocando, no decir nada al público, mucha atención. Yo voy a ayudar aquí un poco. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Ves la veñinita ciega, los vampiritos ciegos? No, chiqui, no, chiqui. ¿Qué? Bueno, pues colocadas las víctimas, ¡comienzan ya! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Socorro! 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 ¡Venga, si te hace muertas! ¡Socorro! ¡Hola! Ponte aquí, Ana, que quiero ver ese... Bueno, está en el mordisco que le ha dado José Luis Ana en el dedo. Ponte para acá, Rafael, por favor. Para poderla salvar, que tiene todos los dientes marcados. Menos mal que son matrimonios y todo que de la familia. Char y Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y este fuerte aplauso del público para ellos. ¡Muy adiós! Bueno, pues, José Luis y Ana, nuestros excampeones, han sido los ganadores... ¡Qué dientes tienen! ¿Cómo te dejaste? Vamos, de calabuna. Y vamos a empezar con nuestra subasta. Y, bueno, Drácula es un personaje que es el nombre de una novela de Bram Stoker. Novela que se ha hecho famosísima y en la cual se inspiró el cine. Pero en vez de contarles yo la historia de Drácula, vamos a ver una representación para que veamos la verdadera historia del conde Drácula. Esto es Transilvania, ¿verdad? Sí, señor. Algo de todo, buenas noches. Aunque de buenas tienen poco, y no lo digo por la tormenta, sino por el tormentoso viaje que me está dando mi sobrina. ¿Su sobrina? Una chica muy atractiva. Siempre está atrayendo, atrayendo, atrayendo cada desgracia. Gracias. Viniendo hacia aquí, pasamos por París. ¡Ulala! Entramos a un bistró, a un bar. De pronto mi sobrina, ¿qué? Que vea a un grupito de millón y medio de parisinos. Y, por quedar bien, les pregunta, ¿quieren tomar algo? ¿Quieren tomar algo? A lo que le contestaron, ¡La Bastilla! Se armó un follón. Silencio, silencio. Aquí llega. ¡Ay, usted perdone, buen hombre! Buenas noches. Soy Gafancia Van Helsing. Todo va bien. Todo va bien. ¿O no? ¿Lo ve usted? ¡Posadero! ¡Posaderas! Nosotras somos Demetri Nicolása Petrasco, para servirles, propietarias de la huyera Hilton. Soy el doctor Van Helsing. ¡Vampirón! Gracias. Gracias. Únicamente, desgracias nos han ocurrido. Nuestro tren descarriló, y mi sobrina estuvo a punto de ser violada por dos bandidos. Jesús, Jesús, qué suerte. ¿Y qué ocurrió? Pues que cayó un rayo, y se quedaron negros y retorcidos. Parecían dos pegatinas de Michael Jackson. ¿Quieren tomar algo? Tenemos sopa de murciélago a la transilvanesa. Y carpacitos a la naranja. Y calamares a la rumana. Todo eso picadito con mucho ajo. Lo que queremos es matar al conde Drácula. ¿Me conocen? Es un individuo alto, fuerte, de mirada penetrante. ¡Ese es indianajones! ¡Indianajones, indianajones! ¡Miradia penetrante! ¡Tierna Galván! Se hacen las tontas, ¿eh? No, señora, nos hacemos las tontas. Somos tontas desde el tiempo. ¡Idecentes! Yo también. Las acompaño en el sentimiento. ¿No han oído hablar del conde Drácula? ¡Suela! ¡Pobre! ¡Parajo! ¡Parajo! ¿Lo ves? Está cerca, cada vez más cerca. ¡Hacienda! ¡Drácula, que es peor! ¡Pobre muchacha! ¡Hay que exterminar a ese chupóctelo! ¡Tienes razón! Vamos a darle el plano para poder llegar al castillo. Gemetria, sácatelo de la inaccesible caja fuera. Llego aquí tantos años y por desgracia nadie lo había tocado. Vamos a ver. Vamos, Gafancia. Utilizaremos esta estaca como estoque para no dejar a esta gente en la estacada. ¡Vamos! ¡Ay, qué bien habla! Parece tola, pero en calvo, ¿verdad? Bueno, y ustedes tranquilos, ¿eh? Que todo va bien. ¡Todo va bien! ¡Oh, no! ¡No sé! Vamos al ajo, al ajo. ¡Alo, al ajo! ¡Alo, al ajo! ¡Alo, al ajo! ¡Alo, al ajo! ¡Hemos preparado unos versitos para los concursantes! Sí, pero antes de recitarlos, yo quisiera decir si hay un hombre soltero entre el público. Nuestra dirección es Posada del Aullido Hilton, Carretera del Ahorcado sin número. Teléfono 131313 con el 13 delante. El 12 en Canarias. ¡Verso va! ¡Verso va! ¡Somos las reinas del ajo! ¡Chicas puras y sin máculas! ¡Y nos cuesta gran trabajo! ¡Que no nos muerda, don Drácula! ¡Terminemos esta noche! ¡Sin una sombra de oprobio! ¡Que les toque un lindo coche! ¡Y a nosotras, un buen novio! ¡Alo, al ajo! 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 Pues, ¿por dónde tenemos nuestro primer regalo? ¡Ajo, mucho ajo! Bueno, pues aquí está todo este ajo que protege a estas jóvenes de Drácula. Y otra cosa que... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Yo le quiero presentar al señor Esplá. El señor Esplá es un inventor. Él ha inventado algo y queremos que sea él quien nos lo explique. Bien, buenas noches y bienvenido. Pues sí, muchas gracias. He venido de Alicante para traer esta pequeña caja que quiero hacerle la contra al señor Drácula, ¿no? Entonces, yo he ideado, a mi modo de ver, yo pienso que los humanos, los enterradores, la gente de pompas fúnebres, maltratan mucho a las personas que se mueren. Bien, entonces, yo ideé esta cosa, esta caja que ustedes están viendo. A ver, que la saqué. Es un ataúd, ¿no? Es un ataúd. Lo que pasa es que yo he dicho caja porque me sabe mal decir esa palabra, ¿no? A ver, que se me ha encajado un poquito. Bueno, esto, como ustedes ven, es un simple cajón, que es lo que utilizan para nosotros siempre. Entonces, tenemos un problema de que una persona que llega en una casa a una persona, esto, como ven, es un ninot simplemente, que la colocan dentro de esta caja. A la caja, como es lógico, le sobra porque la persona no llega al tamaño. Entonces, una vez tapada, a mi modo de ver, cuando va a salir de la casa, el primer efecto que hace es eso, que se va abajo. Después, por la escalera, va dando tumbos hasta que llega a la izquierda. Claro. Bueno, una vez que llega abajo, la persona está bajo del cajón. Hay que volverla al sitio para colocarla antes de entrarla. Entonces, para evitar esto... Para evitar que se den morronazos. Exacto. Para evitar morrones, para evitar el maltrato, como yo digo, es una cosa muy simple, pero claro, pues, la vida a todos nos parece simple, pero hay que solucionarlo. Entonces, llega este suplemento que se puede acoplar a cualquier caja de su tamaño. Vamos a ver, si lo pones aquí quietecito, muy bien. Entonces, para que lo vean, la persona se introduce, se coloca con unos cintos, que en este caso son unas chinchetas, porque resulta que las, ¿cómo se llama?, las hebillas, aquí no se pueden poner. Entonces, la persona no llega abajo, ¿comprende?, entonces hay un tope que le falta, hay una almohadilla que detiene la caída de la persona. Entonces, la podemos manejar, ¿eh?, como ven, esta persona no se mueve en ningún sentido. Entonces, esta sirve para bajarlo hasta abajo. Tenemos también una funda... Ajá, hay que ver, y se puede meter aquí en una... Sí, se puede meter, sí. ...en una caja común. No he terminado todavía con eso, pero fin, ¿eh? O sea, que se introduce la persona y, claro, luego la tapamos y ya tenemos el resultado, ¿no?, que la persona, pues, es mejor tratada que lo que hasta ahora se ha hecho. Entonces, hay otra cosa que es el acoplamiento de esta cosa también, que yo he visto y he pasado por casos en que la persona se baja por una escalera porque resulta que este cajón se ha quedado a la entrada debido a que no se puede subir porque la escalera es estrecha o bien porque la casa es pequeña. Entonces, se coge a la persona en una sábana, una manta y se baja por la escalera 3, 4, 5, X pisos. Y entonces, es un efecto muy malo. Primero, después, huele muy malo, le tengo que decirlo así, seguramente, pero huele muy malo. Es molesto. Entonces, este aparato o este artilugio, que es media caja muy simple, es introducido dentro de esta... ...de esta... ...punda. ...punda, ¿no? Entonces, lo hago, lo cierro, lo vean. Me lo digo por el tiempo, ¿no? Póngalo usted, aquí yo le ayudo. Dale, muy bien, María. En vez de la funda y se cierra la cremalera. Exactamente. Ya tenemos la persona. Muy bien. Entonces, la persona está metida dentro de su caja, no se ve, no molesta, no huele, se baja por la escalera. Oiga, tengo que decirlo así. Sí, no, es verdad. No estoy viviendo yo porque tengo conocidos y los sufro, ¿no? Entonces, se baja por la escalera en el sentido que quieran, ni se mueve, ni huele, ni mancha, ni nada. Y al llegar a la puerta, o sea, abajo, se le quita la funda para que pueda aprovechar porque se introduce la caja en la otra. ¿Abrimos la funda nuevamente con la cremallera? Aquí se ha enganchado un poquito. Vale. Entonces, la operación. Destapamos la caja, se introduce en la otra. Después, como es natural, se vuelve a tapar. La persona ha llegado normal y sigue su último viaje sin haber sido maltratada. ¿Y usted esto lo ha patentado? Sí, sí. ¿Está patentado? Aquí, sí, yo le he traído la documentación. Sí, lo veo. Porque lo patenté el año pasado para ver si se puede fabricar, a ver si a alguna casa le interesa, de pompas púnebres, ¿no? Sí, tú lo veo que tiene su... Sinceramente, si le saco algún beneficio. Su patente. Esa es la idea. Claro. Bueno, pues yo le devuelvo su patente. Si me deja usted aquí la caja, si quiere, ¿se puede llevar esto? Si me quiere, a mí también. Esto es el documento que está hecho en Madrid. Es bien. Pues le devuelvo. Y, señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haberme recibido. Muchas gracias. 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 Así, se acompaña. Gracias. Y ahí tenemos el segundo regalo. Yo le pido a Ana y José Luis que se pongan ahí. Segundo regalo que tenemos, este ataúd donde el difunto no se mueve y no se le maltrata. Y vamos a volver al castillo de Drácula. Vamos al castillo de Drácula. Porque los vampiros y las vampiresas, pues también les gusta la música y bailar. Y si no, véanlo. Soy el misterio, la oscuridad, el frío. Vengo de mucho más allá de las tinieblas y te estoy aguardando en el recodo tenebroso de un camino. Aplacarás, mujer, mi sed de siglos. Encenderé tu pecho de deseos, de lujuria tu lecho. Y entre caricias y besos, déjame, gota a gota, saborear el tinto manantial que fluye por tus venas, vaciando así la copa de tu cuerpo. ¿Sabes, mujer, quién soy? ¿No lo sabes? Soy... ¡Drácula! ¡No lo sabes! 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 Muy bien, pues empieza el juego para José Luis y Ana. Tenemos tres regalos y hay que dejar uno. Ya empezamos. ¿No te quieres mover mientras te mueres? No, pero mucho cinturón de seguridad. Los ajos. Ojo si nos atan encima de estar muerto. Bueno... Dejamos esto, ¿vale? Dejo que no son las gambitas al ajillo, esas cosas. Acapa. No, que es Drácula. Nos hemos venido aquí por Drácula, así que tenemos que respetarlo un poquitín. Maire, dejamos esto. Muy bien. Muy mal. Vamos a ver. Don Julio Esplá, como acaba de contarnos, ha patentado un féretro gracias al cual los cuerpos no se dan golpes. Para que ustedes no reciban los golpes de un mal premio y puedan escoger entre todos, les hubiera correspondido... ¡El chollo! ¡Gracias, Lidia! Es un buen comienzo. Espera, Gloria, ¿por qué ya te doy esto por aquí? ¡Muchas gracias! ¡Bueno! ¡No se pasa bien! ¡Sí! ¡Tenemos los ajos, la capa de Drácula y para tener un nuevo regalo yo creo que lo que podríamos hacer es ver la segunda parte de la historia de Drácula. Allá vamos. Bienvenidos a Transilvania, región rica en ratas y pobre en rubros. Mi nombre es Reptilia Renzo y soy la regenta de este refugio. Mi recalcitrante R revela mi rumano acento. ¿Verdad que tiene un aire a paloma chamorro? ¿Pero esta quién es? ¿La loca de la colina? ¡Cállate! ¡Aquí no rige el reglamento! Recojo rápidamente su rumano. ¡Rayos! ¡Qué rosada garreganta! Bueno, pero eso es por la refrigeración que hay en Rumanía. ¡Ay, ay, ay! ¿Ruma? ¿Riñón? ¡Hemorroides! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y esa risa? ¿Un refresco? ¡Rum! ¿Agua de regaliz? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vino de Ribeiro? ¿Por mí? ¿Con un café? Sí, cortado, por favor. ¡Marchando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Rara risa. Recuerdo del recién reventado. ¿Reventado? ¿El conde Ráculo? ¿Querrá decir Drácula? En rumano, Rácula. No retrase su relato. Recibió una carta para el conde Rácula. Él rompió el sobre y la releyó repetidas veces. Con la retina pendiente del relato, no reparó en un rayo de sol, ¡chum! Y cayó redondo. Recuerdo el remite de la carta. ¡Gafancia Van Helsing! Yo solo quería saber si era soltero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esa risa es recochineo. Aquí recopilamos firmas de la refinada gente que nos reconoce con su visita. Robespierre, Rainiero, Rafael... Solchaga. ¿Por qué Solchaga? ¿Acaso empieza por R? La pillé, la pillé. Solchaga por la reconversión. La reconversión industrial. Y refiriéndome a las reconversiones, sepan que el retoño de Rácula se ha reconvertido. Tras larga residencia en Rakistán, India, ha recogido un raro ramalá. Las cinco en punto de la noche y... preparen en Rácula Junior. ... lógico en el cerdo. En el cerdo. ¡La fraterna – el sartén de sagrada y... ... la tradición dame Ow assumed es que... ... bisschen ese lacrón! Lo bajo el residencia... determino sea por Dios... Jesús caer… Drácula Maya. Como la abeja, pero en indio. Parece una bombona de butano. Pero tiene sexy. Hermana. Sí, como el sándalo que perfuma el hacha, que lo tala. Oh, mana y así vaya. Ay, qué bien habla el euskera. ¿Cómo toca las castañuelas, eh? Aprendí con la famosa gurú Lucero Tenacandi. Recítales tu currículum, rorro mío. ¿Cómo? Nací hace 300 años y un día. Pues se conserva mejor que la Montiel. Papá se casó con una gallega. Anabella de Lugosil. Ah, la famosa Bela Lugosi. Sí, que murió succionada. ¿Su padre le dio un chupito? Un secador de peluquería que funcionó al revés y quedó como pasada por la Turmix. Entonces, Reptilia se ocupó de mí. Le enseñó mordiscología y prácticas de vuelo sin motor. Ay, además también vuela. No. Levito. Levita. Cuando le da la gana. Cuando me da el nirvana. Pero, por las buenas. Así como así. No me hablo de los six. Por su culpa tuve que dejar la India. Y yo, que estaba tan a gusto cantando mantras con mi gurú. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Ahora, Vegetto. Está en el paro. Quiero decir, que soy vegetariano. ¿Ha probado mi fondue de arroz integral? Oh, delicioso. Esto no es un vampiro. Es un cruce entre Mahatma Gandhi y Yanina Facho. Sí, es un vampiro. Y aquí está la prueba. Verás como no se refleja en el espejo. Mira. Mira. Este espejo está trucado. Ahora el que no se refleja, soy yo. ¿Acaso al igual que este monstruo? Yo también estaré en pecado. Mira. No, tío, no. Además, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¡Ay! ¡Espejo roto, veinte años de desgracia! No. Todo va bien. Todo va bien. ¿O no? ¡No! 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 Rotos restos de este espejo, os recito ronca un rollo. Escondéis un regalejo, ocultáis quizás el chollo. ¿Respondéis? ¡Horror! Es que quizás estás muerto. ¡No! Es que Mayra Gómezquén os quiere llevar al huerto. ¡Tanto como al huerto! Bueno, pues tenemos tres regalos. El espejo roto, las listras de ajos y la capa de Dracula. ¿Cuánto gusta más? Es que a mí me he vuelto ahora. ¿Dejamos el espejito? Dejamos el espejito. ¿No qué me digan? Al huerto. Huerto se va por carretera. No, dejamos el espejito. Deja en el espejito. Habla más alto José Luis, de verdad. ¿Qué está hablando? Y se va al huerto. También cuenta la leyenda que los vampiros no se reflejaban en los espejos. El que un espejo no refleje lo que tiene frente así puede ser muy, pero que muy peligroso. ¿Te puedes parar ahí? Sí. Es que si no me detenéis, yo sigo. Aquí es donde me paro. ¿Qué? Sigue leyendo. Sigue leyendo. No, no, no. Peligroso ahora. No, ¿cómo se me lo se mueve? Léelo. Yo creo que sí, léelo. ¿Léelo? Sí. No, 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 déjalo. Un momento, este momentito. Espejo, reflejo. ¿No hay otra cosa que te guste? Puede ser muy, pero que muy peligroso. Está demasiado claro va a ser el coche. Demasiado claro. A lo mejor es que se han sido muy buenos en este regalo. Venga, corre ahora. Bueno, ¿lo quieres dejar? Sí, sí, lo leemos, sí. Lo leemos, lo dejamos. No, 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 espera, no. Bueno, déjalo, déjalo. ¿Nos puedes leer otro trocito de otra cosa? Sí, 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 sí. De lo que quieras, lo que... Sí, 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 estamos solo en los primeros. Bueno, bueno. ¿Qué quieres que lea? ¿De cuál de los dos? Los ajos. Bueno, yo leo un poquito. Es que es muy evidente. Es el coche. Es mejor. Cuenta la leyenda que el olor de los ajos repelía a los vampiros, tienen un denominador común, los dientes. Y hasta ahí, ¿puedo? ¿Dejamos los ajos? Pues sí. Dejamos los ajos. Porque ya no me ha gustado nada leerlo. Dejamos los ajos. Acabamos de ir al dentista y la... Yo decía que tanto los vampiros como los ajos tienen un denominador común, los dientes. Los ajos tienen dientes y los vampiros también tienen dientes, y bien largos. Como dientes largos, largos, se les pondrán a sus amigos al verles conducir. En este caso no lo podrán ver lo que acaban de perder. ¡Este coche! Un Seat Ibiza. El coche más moderno de Europa que incorpora la más avanzada tecnología en potencia, seguridad, economía y diseño. Y es una belleza. ¡Ay, qué pena! Bueno, pues, ¿le damos un goma grande? ¡Oh! 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 Y te ha tocado Lidia, cuidado, que tiene el antón. Bueno, pues seguimos teniendo el espejo, la capa de Drácula, y ahora lo que vamos a hacer para que os repongáis un poco de haber perdido el chollo y este coche, es hacer una pausa. Una pausa para la publicidad y volvemos dentro de unos minutos. Bien, y ya estamos de vuelta y voy a recordar, antes que nada, los regalos que tenemos. La capa de Drácula y el espejo que nos han dejado aquí, que dicen que los vampiros, pues, no se ven reflejados en los espejos. Y yo antes de seguir, José Luis, te queda muy bien la capa, ¿eh? Yo creo que por navidad de sana le podrías pegar la cuenta. Hola, buenas noches, bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Me encantó. Le hemos pedido al doctor Jiménez de Loso que venga hoy a nuestro programa, porque hay varias preguntas relacionadas con el mito de Drácula y con los vampiros que a mí me gustaría que nos aclarara. Por ejemplo, ¿existió Drácula de verdad? Sí, existió. Fue un personaje rumano, un príncipe de Valaquia, que reinó en el siglo XV, que se llamaba Blat Tepes y que era conocido con el apodo de Drácula, o Drácula. Precisamente porque a su padre le conocían con el apodo de Drácula, que quiere decir diablo o demonio en rumano. Entonces, Blat Tepes viene a ser algo así como el hijo del diablo. Pero también tenía otro sobrenombre, que era el del empalador. Este Blat Tepes tuvo al parecer unas siniestras aficiones y una de ellas era empalar a sus prisioneros. Cuentan que incluso organizaba banquetes en los que los invitados estaban rodeados por personas sometidas a esa atroz tortura. Sin embargo, la historia le conoce más por sus luchas contra los turcos, concretamente contra Mohamed II. Y en una de esas peleas, en una de esas batallas, perdió y se vio obligado a dedicar en un hermano suyo, en Radu, que tenía otro sobrenombre, pero esta vez más agradable. Era Radu el Hermoso. ¿Y de dónde nos llega entonces esta imagen del Drácula de hoy, no sé, como refinado y con esa capa y esas cosas? Sí, de una novela. Yo creo que una de las mejores novelas de terror que se han escrito y que lleva precisamente ese título, Drácula. Su autor era un irlandés, Van Stuker, que murió en 1912, y que se inspiró precisamente en la historia de Blat Tepes, del empalador, y también en una serie de relatos de vampiros que ya existían. Concretamente, El vampiro, de John William Polidori, que fue el secretario de Lord Byron. Y otra novela de vampirismo femenino, Carmila, escrita por Seridan Lefani, que tenía incluso sus matices de lesbianismo. Pero con mucha diferencia, esta novela de Bran Stuker es la mejor que se ha escrito sobre el tema de los vampiros. Su personaje, Drácula, ha quedado ya como el arquetipo de ese hombre en ese estado ambiguo de no muerto. Un muerto durante el día que, por la noche, sale de su tumba y se dedica a beber la sangre de sus víctimas para continuar en ese estado de muerte en vida, por llamarlo así. Y usted, Dr. Jiménez Del Oso, como psiquiatra, ¿ha tenido que tratar algún caso de vampirismo? Yo no, afortunadamente no, pero sí ha habido enfermos de este tipo que se les puede considerar así, y los hay. Son personas a las que su delirio les empuja a beber sangre porque piensan que de esa manera van a adquirir más fuerza, más energía. No hay que olvidar que, desde un punto de vista popular, la sangre es sinónimo de vida. El último enfermo célebre de ese tipo fue un alemán, Hoffman, uno Hoffman, que fue juzgado en 1972 porque había asesinado a una pareja de jóvenes y después les bebió la sangre. Durante el juicio confesó que también había violado cementerios, había abierto tumbas de mujeres jóvenes recién enterradas, también con el mismo fin, para beber su sangre. Bueno, ¿y cuándo volveremos a ver en la televisión al Dr. Jiménez Del Oso, hablándonos de todos estos temas? No lo sé, no está resuelto todavía. Probablemente en enero empiece otra vez a rodar. Tengo previsto un viaje de ti para firmar allí unas escenas de vudú. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y hasta siempre, Dr. Jiménez Del Oso. Muchas gracias. Pues lo que nos ha dejado es precisamente un tomón, un libro de Drácula, de Bram Stoker, la novela. Y tenemos tres regalos. No, 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 vamos a decirlo, pero yo sigo con mi capa. ¿Te gusta la capa? No me gusta la capa. Lo que me digan, la capa. Dejamos la capa, sí. Aquí tengo. Bueno, le va a reclamar para Navidad, pues ya no la voy. Me queda muy bien. Es impresionante. En la famosa novela de Bram Stoker no se indica que el Conde Drácula llevase capa, pero posteriormente, a causa de la interpretación que hizo en el cine Bela Lugosi sobre el famoso Conde, nos le imaginamos siempre vestido de frac y con una gran capa forrada, capa negra forrada en rojo. ¿Sigo? Sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. Decíamos que Drácula llevaba una enorme capa negra. Y como un aumentativo de capa es capón, acaban de perder todos estos capones. Pero en Navidad, menuda cena, ¿eh? Vamos a ver si ya con un poco más cargos, pues nada con todos esos capones, menuda cena para todos los compañeros. Y luego a la UBI otra vez. Ahí resulta estilés, ¿eh? Sí. Bueno, para tener un tercer regalo, ya que seguimos teniendo el espejo y este tomo de Drácula de Bram Stoker, pues vamos a buscar otra vez, vamos a volver al vampirismo, porque los vampiros han sido fuente de inspiración para la literatura, para el cine, para la música, pues para el teatro, la pintura y hasta para la magia. Y es lo que vamos a ver, un número de vampirismo y magia que nos trae el grupo Abracadabra. ¡Qué tontería de humo! Gracias, gracias. Buenas. Oiga, oiga. Dígame. ¿Usted es don Drácula? Que se me nota, que se me nota. ¿Me firmaría un autógrafo? ¿Pero qué se habrá creído usted? ¿Autógrafo? ¡Toma autógrafo! ¡Toma autógrafo! ¡Soy fabuloso! ¡Qué cara de alegría que tiene usted! Señoras y señores, he venido especialmente aquí para demostrarles mis poderes mágicos. Por ejemplo, puedo hacer aparecer aquí un príncipe azul encantado. Oiga, un príncipe azul encantado. Gracias, yo también. ¿Pero qué dice? Perdón, perdón. Observen, observen. Cierro aquí, abro aquí y aquí, ya digo. Abracadabra, pata de cabra. ¡Psss! Oiga, ¿y esto es un príncipe azul encantado? Hombre, me ha salido un poco con plumas, pero disculparán, ¿verdad? Lo voy a intentar repetir otra vez. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? ¿Pero qué está haciendo? ¿Habrá fallado algo? Venga aquí, que me ponga en el dios. Oiga, oiga. Dígame. Es una caja muy bonita, ¿eh? Muy bonita. ¿Se puede ver por dentro? ¿Por dentro? Está vacía, no faltaría más. Observen. Abro aquí y aquí, absolutamente vacía. Observen. Usted también puede mirar. Oiga, oiga, ¿dónde se ha metido? Oiga. Salga de la caja, oiga. Salga de la caja, salga, salga. Como le decía, voy a hacer aparecer en esta caja un príncipe azul encantado. ¿Encantado? Sí, 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 sí. Me voy a poner ahí, ¿eh? Ponga la mano aquí, eso es perfecto. Atención. Abra cadabra. ¡Para de cara! Oiga, ¿y esto es un príncipe azul encantado? Hombre, si le damos una mano de pintura, quizás. Salga, criatura, salga. Salga. Y sonría un poco, sonría un poco. No hace falta, no hace falta. Deja ir el globito y... Deja ir el globito. Perdón, perdón. Bueno, en fin, sáquese la chaqueta, por favor. Voy a hacer con esta criatura un experimento insólito. Algo alucinante. Ya, muchas gracias. El sombrero también. Con él haré... La persona dividida en dos pedazos. La mortaja, por favor, la mortaja. La mortaja. Eso, la mortaja. ¿Y acá? Sí, gracias, gracias. Pero aquí... Es igual, la teníamos que tirar también. Póngale la mortaja a la criatura. Eso es. Perfecto, perfecto. Tenga usted esto. Esto. Ponemos... Muy bien, muy bien. Anda, copito de nieve, ponte dentro. Eso es. Ponte en la asfaltada. Perfecto, perfecto. ¿Quieres decir algo a la familia? Cerremos, cerremos, cerremos. Y ahora, las cuchillas. La otra cuchilla, por favor, la otra. ¡Vualá! ¡Vualá! Oiga, oiga. Dígame. ¿Y se puede ver partido? ¿Partido? Claro que se puede ver partido. Observe. Observe. La mitad de abajo. ¡Partido! ¡Ay, oiga! Dígame. ¿Y se puede ver la mitad de arriba? ¿La mitad de arriba? Claro que sí. Observe. Primero, es la más desagradable de las dos. ¡Ay, oiga! Dígame, ¿y se puede ver a la vez? Arriba y abajo. Arriba y abajo. No faltaría más. Arriba y abajo. Oiga. Dígame. ¿Puedo ir al lavabo? ¿Al lavabo ahora? Es que vaya, vaya. Gracias. Hay cosas que no se puede decir que no. ¿Pero qué se me ha caído? ¡Toma, cachonte! ¡Toma, toma, toma! Me dirán. Yo dejo el globito aquí. Yo me quedaría con el libro. De momento no lo dejaría. Me parece perfecto. El globo o el espejo. Nos ha dado mala suerte antes porque andamos con él. ¿Eh? Era muy evidente. Era demasiado bien. ¿Lo dejamos? No. Sí, sí, sí. Lo dejamos. Rompemos el globo. El globo se parte. Se rompe, explota. Lo que sale del globo es una tarjetita. La tarjetita, ¿verdad? Sí. Dejamos el globo. Dejamos el globo. ¿Te parece? Vale. Vamos a ver si tengo... ¿Alguien tiene un alfiler por aquí o algo para poder reventar este globito? No tienen. A ver si tuviera yo uno. A ver, por aquí tengo alguno. Ah, aquí hay uno. Y yo le voy a pedir a José Luis porque a mí lo de los ruidos me da mucho miedo, ¿eh? A ver. Muy bien. Aquí mismo. Muy bien. Muy decidido. A mí me da una grima. ¿Qué es lo que tú tienes idea? Acabamos de ver la actuación del grupo Abracadabra. El vampirismo y la brujería, aunque guardan poca relación el uno con la otra, ambos se encuadran en lo que podríamos denominar mundo de tinieblas y de terror. ¿Sigo? O sea, con ese final es horrible, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sigo leyendo. No queremos tinieblas. Drácula volaba y también lo hacían las brujas, precisamente en lo que acaban de perder. ¡Todas esas escobas! ¡Escobas! ¡Escobas con las que hubierais podido barrer vuestro apartamento en plena sierra de Guadarrama! Bueno, pues seguimos teniendo aquí este tomo de Drácula y tenemos el espejo. Un espejo que nos trajo la Ríngil, la señora de la R. ¡Si no es nada, no es nada, tranquilo! ¿Hay una tarjetita? Sí. ¿Me la quieres? Tráemela, por favor. ¿Lo he dicho? Muchas gracias. El señor Murciélago nos ha traído una tarjetita que dice señores concursantes. Y esto es un regalo, ¿no? Si por eso señores concursantes es nuestro, ¿no? No lo tienes que leer tú. Sí, yo leo hasta donde pueda. El remite está mal. ¿Leemos un poquito? ¿Te parece? ¿Quieres que lea hasta donde pueda? Sí, un poquito, hasta donde tú puedas. Muy bien. La fiesta está dedicada a nosotros. Vamos a hacer un poco. Los vampiros y los murciélagos caen sobre sus presas desde el aire. Por lo que podríamos decir que a pesar de ser seres perversos, un vampiro cae llovido del cielo. Me abstengo de comentarios. ¿Y nos puedes leer lo único que nos falta por leer un poquito? Es el Drácula, el libro. Aquí está. Ahí es un cincón. Buena suerte. Fernando Jiménez del Oso acaba de ofrecernos una breve charla sobre la historia del vampirismo. Pero este programa no está dedicado a todos los vampiros, sino a uno en especial, el Conde Drácula. ¿Dejamos el libro? No, ¿te ha gustado? A mí me gusta un poquito el libro. ¿A ti te gusta el libro? Es que me pillé de cerca, hombre, psiquiatra. No, no puedo. Bueno, ahora yo he elegido antes, ahora tú. Ya. Sí. ¿Cuál es esta? El espejo, que no me ha gustado, me ha equivocado. También cuenta la leyenda que los vampiros no se reflejaban en los espejos. El que un espejo no refleje lo que tiene frente a sí, puede ser muy, pero que muy peligroso. Sigue. Sigue. Puede ser muy peligroso, sobre todo si se trata de un espejo retrovisor. ¿Cómo el que lleva este coche? ¡Puede ser muy peligroso, sobre todo si se trata de un espejo retrovisor. Ahí el espejo, cuidado que trae gente que tiene mala suerte. Es que no me dejan terminar, oye, no. ¿Era este coche? Un nefre. Bueno, pues yo creo que lo que debemos hacer es volver al castillo de Drácula y ver la tercera y última parte de la verdadera y auténtica historia del conde Drácula. Yo creo que estas no son formas de comportarse con el dueño de la casa. Pero, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que los vampiros gobiernen el mundo? Imagínate cómo sería la tierra en el año 2000. ¿Guerras, contaminación? ¿Un, dos, tres? Responda otra vez. No, un, dos, tres no, tío. Por favor, por favor. Hay que ser fuerte, Gafarsia. Sí, pero... Maletín. Abrir o no abrir, he aquí la cuestión. Abramos, empújale. ¡Corre, corre! ¡Qué pesa, qué pesa, qué pesa! ¡Qué pesa! Ay, el bello durmiente del conde. ¿Y a mí qué me hace tilín? Déjate mis sentimentalismos y a trabajar. Sí. Guantes. Los tienes puestos, tío. Ay, sí. Diana, Diana. La Diana, tío. Estaca. Exterminación en tres fases. Fase A, pongo la estaca. Sí. Fase B, acércame el mazo. Fase C, ven. ¡Cállate! Me has dejado la mano como una hamburguesa, Gafarsia. ¿A qué se juega? Bueno, pues... A la acupuntura. Eso. Mi sobrina tiene una mano para la aguja. Oye, aguja tengo. Yo también. Sí. Aprendí en Pekín con el doctor Losado. Bueno, clávese una aguja en medio de la cabeza cuando le duela el pie y no falla. Pelotén, clondol de cabeza. Bueno, él fue quien me curó el estrés. Ah, ¿tenía estrés? Sí. Padecía desde pequeño de estresnimiento. Claro, eso está hablando. Ah, claro. Se ve que no toma mucho el sol. Qué va. Me encanta el sol. La naturaleza es un tesoro. Y yo voy siempre en busca del tesoro. Bueno, soy como de la cuadra Salcedo, pero en canijo. Usted lo que es, es la oveja negra del gremio de los vampiros. Es verdad. Volarme marea. Y lo peor, soy ajuadicto. A mí no me importa, Draco. Liémonos el mantra a la cabeza. Entonces, hermana, tú también estás con Chiva. Está como una Chiva, que es otra cosa. Lo cierto es que mi yo interior está en pleno desarrollo. Uy, adoro los interiores desarrollados. Doctor Van Helsing. Van Helsing. ¿Me permite que me lleve su sobrina? Sí, pero bien lejos. La fancia deja que te felicite. A mis brazos, sobrina. Sí, y tendremos dragolitos. Y aprenderé el Kama Sutra. Todo va bien. Todo va bien. ¿O no? Claro que sí. Por fin se acabó mi mala suel... Suel... ¡Suéltame! ¡Sangre! ¡Alegría, alegría! No le hagas caso. Le gusta llamar la atención. Casémonos y vendamos la exclusiva, Draco. Es que nuestro amor es imposible, Gafancia. ¿Por qué? Soy mucho mayor que tú. ¿Eso qué importa? Piensa en Onassis y Jacqueline. En Enrique y Ana. En Roca y Eugene. También hay algo que debes saber. He tenido un romance con un gurú. El... El famoso guruceta. Yo también tuve un novio. Se murió, pero lo tuve. Y por si fuera poco. ¿Estoy muerto? No importa. Nadie es perfecto. Vamos, Draco. Vamos. ¡Hari Krishna! ¡Hari Krishna! Todo me sale mal. ¿Pero y su novio? Recuperándose de una caína. ¿Se cayó? Le cayeron. Los años encima. Nada más salir del castillo, empezó a caducarse como... como los yogures. Y le se quedó así. He hecho una pasa, oiga. Parecía un anuncio viviente de... La ruga es bella. Bueno, tengo que dejarle esta estaca y recitarle un poema. Ahí va. Poesía, anónimo del siglo XX. Aquí les dejo esta estaca. Puede ser un viaje en tren. Por si no duda, recuerden que todo, todo va bien. O tendrá un apartamento o un viaje a pie por la Francia. Piensen antes un momento. ¿Habrá suerte con gafancia o no? No lo sé, tengo dinero. Esta estaca no trae tarjetita, no. Porque tiene que venir algo más. Chicas, ¿me queréis traer ese ataúd, por favor? Aplausos. 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 Oye, desde que estás sin escayola te veo muy cómoda ahí, ¿no? ¿Estás muy bien? ¿Te quieres levantar y abrir la tapa? Muchas gracias. Bueno, ya estamos en los últimos tres regalos, pero yo voy a aclarar algo antes de que dejemos nada ni sigamos adelante. Esta es una noche sombría, delgada a Drácula y a lo demás, y yo voy a estar un poquito sombría. Es decir, que si llegan al final y yo están esperando que yo ofrezca mucho dinero, les aclaro de antemano que no voy a llegar a las 300.000 pesetas, si es que voy a ofrecer dinero. Pero les voy a dar una ventaja, que es que pueden dejarlos de uno en uno y que les voy a explicar ya de lo que va el juego. Con lo cual, lo pueden pensar. O sea, nos vas a explicar... De qué va el juego y después dejan de uno en uno. Muy bien. Bueno, pues ese juego es que ya ven que ahí hay un vampiro, un Drácula, con estacas clavadas. Bueno, pues se trata de que hay un mazo dentro. Por cada estaca que clavemos y mate a Drácula, yo pago 100.000 pesetas. Pero si una estaca, al clavarse, no lo mata, sino que lo resucita, lo pierden todo y ganan 10.000 pesetas cada uno. ¿Cuánto por cada muerto? ¿Cuánto por cada estaca que mate a Drácula son 100.000 pesetas? Pero la primera estaca, que no lo mate, sino que todo lo contrario, lo resucite, pues lo pierden todo y ganan solo 10.000 pesetas cada uno. Y hay estaca que lo hace. Y yo no miento. ¿Hay muchas? No, muchas no. ¿Y cuánto se puede ganar, más o menos? Pues con suerte, dos millones de pesetas. Por guarida. Y aclaro, y ahora dejamos de uno en uno lo que ustedes quieran y que no voy a llegar a las 300.000 pesetas, se queden con lo que se queden. Así que dicho esto, ¿qué dejamos? ¿No vas a llegar a las 300.000 pesetas porque no vas a ofrecer...? Es que no voy a llegar a ofrecer 300.000 pesetas. Vamos a dejar uno de momento y lo pensamos, ¿no? Sí, sí. ¿Te parece muy bien? Dejamos uno. A ver. Pinto, pinto, corbolito, porque el juego lo dejamos. ¿Te parece uno de estos dos? Primero vamos a dejar uno de estos dos. No, esto es el juego, ¿verdad? Sí, la estaca es el juego. Hay que dejar uno de estos dos. Ah, uno de estos dos. Entonces, si te parece, dejamos uno de estos dos y luego nos quedamos con el juego y con uno de ellos y decidimos. ¿Vale? Perfecto. Muy bien, pues ¿cuál dejamos? Venga, vamos allá. Una mujer. Esa mano. ¿Esto que nos trajo el murciélago o el libro de Drácula de Bramstock? Pues dejamos el murciélago. Dejamos lo del murciélago. ¿Por qué va a ser caso? Los vampiros y los murciélagos caen sobre sus presas desde el aire, por lo que podríamos decir que a pesar de ser seres perversos, un vampiro cae llovido del cielo. Para que ustedes eviten que del cielo les caigan vampiros o simplemente lluvia, acaban de perder todos estos paraguas. Y ahora sí que llega la decisión final. O se quedan con este regalo o juegan. Hay una cosa, ha salido el coche, ha salido el chollo, ha salido el apartamento. Por muy bueno que sea el regalo... No hay viaje. Puede que sí, puede que no. Ah, todavía puede haber viaje. Sí, a mí me parece lo que ustedes decidan. Lo que ustedes decidan, a mí me parece bien. Pues mira, ya que es un juego, jugamos. Vais a jugar. Muy bien, van a jugar. Yo decía que nuestro programa no está dedicado a todos los vampiros, sino a uno en especial, al Conde Drácula. Y como para profundizar en un personaje, lo mejor es conocer su entorno. Lo que acaban de perder es recorrer, con todos los gastos pagados, la ruta turística de Rumanía, denominada precisamente Ruta del Conde Drácula. ¡Vamos! ¡Kim, por favor! ¿Quieres venir? ¿Utra tarjeta? Yo tengo aquí un mazo. Jesús, Dios. Con el que voy a ir clavando las estacas que ustedes me indiquen. Kim viene aquí con el dinero y por cada estaca que consiga matar al Conde Drácula, que no le haga resucitar, ustedes ganan 100.000 pesetas. Se pueden plantar cuando quieran. Pero como salga una estaca que lo resucite, ya lo pierden todo. Aquí no hay dos oportunidades. ¿Puedes decir algo de la proporción si no? Hay muy pocas. Muy pocas que lo levantan. Muy pocas que lo levantan. Muy pocas que lo levantan, pero hay. Que no miento. Hijo mío, emplea tu dedito y señala. Vamos a señalar uno. Uno cada uno. Uno cada uno. Tú, José Luis. Ahí. Por favor. Este. Le doy a este. ¡Hala! No ha pasado nada. 100.000 pesetas. Aguántalos ahí, Ana. Otra estaca. A ver, ¿cuál quieres? El dos. ¿Cuál, cuál? Vamos a ver, ¿cuál? Ana, señala una. ¿Esta te gusta? Ahí. ¡No pasa nada! 200.000 pesetas tienen ya. ¿Otra estaca? Silviano, claro, no lo quitas todo. ¡Sí! 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 ¡300.000 pesetas! José Luis y Ana, 300.000 pesetas tienen ya. Pero mucho cuidado que aquí no hay dos oportunidades. A la primera que resucite Drácula, lo pierden todo, ¿eh? ¡Qué horror! Hay muy pocas oportunidades. Una, 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 una. ¿La señala? No. A mí no me lo he... Yo he ganado esto. Venga. Y al otro lado, que no hay ningún... José Luis y Ana. ¿De qué lado has hecho tú? Cruza los dedos, tú. Una de aquellas. ¿De aquellas? ¡Sí! ¿Cuál quieres? ¿Esa? ¿Cuál he dicho antes? Sí, sí, sí. ¿He dicho esa? ¿Seguro? ¡Ahí! ¡Uh! ¡Vamos! 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 Tienen 400.000 pesetas seguras. Si Drácula se levanta, lo pierden todo. Aquí no hay división por la mitad, hay vueltas de ir. Aquí se pierde todo y 10.000 pesetas nada más. Si nos negociamos, imagínate. Dos petidos también, ya no van. Si hay cinco, ya no podemos. ¡Venga! Lo dejamos. Ya que está bien, está bien, está bien. Yo prefería estar bien. ¿Lo dejan? ¿400.000 pesetas seguras? No, hombre, por favor. Quiero decir, ¿quieres más? ¿Quieres probar? Una más. Una más. Una más y lo dejamos. Pues es que es esto o nada. ¿Es esto o nada? No, no dejamos. No dejamos. Se queda con los 400.000. ¡400.000 pesetas seguras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡A ver qué hubiera pasado! ¡Ojalá lo hubieras dado tú después! ¿A cuál? Esto no va. ¿A cuál lo hubieras dado? Esto no va. ¡Veja! ¡Al corazón! Pues no, ¿lo hubieras grabado? Y a ver por aquí. A ver, dale a esto. ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Era buena! ¡Era buena! ¡De verdad que me alegro! Porque yo le hice un montón de cantadores y fenomenales. ¡400.000 pesetas! Y así con esa alegría les digo, hasta el próximo viernes, en 1, 2, 3. ¡Hasta el viernes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!